¿Qué es el cambio competitivo? Para poder hacer las cosas que se han hecho en este país. Tiene razón, Mario, cuando habla del tema de coparticipación. ¿Cómo ha crecido esa coparticipación? A partir de la actividad económica generada por este modelo macroeconómico que ha permitido tener a las provincias ingresos como nunca. 300, 400, 500% en aumento de ingresos vía la coparticipación. Pero también esencialmente a través del trabajo y de la producción. Y del trabajo, de darle trabajo a los argentinos. Él decía con mucho orgullo recién, ese índice, ese descenso en el índice de mortalidad infantil que se sostiene con las cloacas, con el agua potable, con el plan de salud, pero con el trabajo que también han conseguido los padres de los chicos. Porque la primera cosa que tienen que tener los argentinos para poder acceder a todo lo demás es trabajo, la dignidad de la persona que mantiene su familia. Y en esto también hemos dado una dura batalla a los argentinos de aquel 25% de desocupación del año 2003 a este 7.3% de desocupación que fue la lectura del último trimestre a diciembre del año pasado. Un crecimiento que además hizo crecer exponencialmente nuestras exportaciones, récord en nuestra historia, me tocó, tengo el orgullo de ser la presidenta que batió récords en materia de exportaciones, pero no me la creo. Nadie hace las cosas solo ni es producto de un año o de dos. Es producto de un proyecto político y de un proceso económico que debe seguir teniendo continuidad. Nadie individualmente ni regionalmente puede, si no hay un proyecto global del país, construir calidad de vida para sus semejantes. Y fue también un año en el que pudimos crecer y completar el círculo virtuoso del crecimiento económico más importante de los últimos 200 años. 66% de nuestra economía, pero 47% en mercado interno. Porque además, por primera vez, hemos crecido en algunos otros periodos de la historia. No tanto, pero hemos crecido. Pero era un crecimiento que llegaba a muy pocos. ¿Por qué? Porque no se desarrollaba esencialmente basado en el mercado interno, en generar trabajo, redistribución del ingreso, inclusión social. Estos números que yo leía el otro día, en el mensaje del día primero de marzo, al iniciar las sesiones ordinarias, no eran los números del 2008 del gobierno de mi presidencia. Eran los números de un proyecto político que hizo carne en todos los argentinos y que excede largamente las fronteras de un partido político. Sin lugar a dudas, sería una necia si pensara que esto es obra de un sector político o patrimonio de un partido. Esto es patrimonio de todos los argentinos y de todas las argentinas, independientemente del lugar en que militen o compartan ideas y convicciones, es el fruto del trabajo de millones de argentinos que creen que un país diferente al que nos tocó vivir durante muchas décadas no solamente era posible, sino que era necesario además ponerse a construirlo. Y en eso estábamos los argentinos, batiendo récords de crecimiento y exportaciones, cuando, como yo digo, apareció el mundo o el primer mundo del cual tantas veces durante estos años de crecimiento nos atacaron, nos auguraron caídas, nos auguraron hasta difoles, nos auguraron que nada iba a poder realizarse y cada uno de esos lugares en los cuales nos pronosticaban que la Argentina irremediablemente se caía, hoy no existen. La verdad que no es para ponerse contento, ni para solazarse, en absoluto. Simplemente para medir el impacto y la magnitud de una crisis sin precedentes. Dice, sé que es la historia, que es la crisis más importante desde 1930 a la fecha, en la cual no se conoce aún la magnitud y la profundidad. Anoche me llamaba el primer ministro de Australia con quien mantuve una conversación, hondísima preocupación, porque no se conoce la magnitud de la crisis y dónde ni cómo puede terminar. Me tocó hablar con muchísimos embajadores con motivo de la convocatoria que hicimos desde la Cancillería a todas nuestras misiones diplomáticas y lo que está pasando en el mundo argentinos y argentinas es mucho más grave de lo que aparece en la televisión, en los diarios o en los medios. miles y miles de personas quedan sin trabajo por día. Millones de personas son ejecutadas, desapoderadas de sus casas. Bancos que no se sabe si van a durar un mes o dos más. Bancos que son fondeados y exactamente a los tres meses necesitan nuevamente ser fondeados. Nadie puede predecir dónde termina esto. Yo decía la necesidad de que los argentinos tomemos una acabada conciencia de esta magnitud de la crisis, pero fundamentalmente aunemos esfuerzos. Digamos, la apertura de poder entender la necesidad que tenemos de hacer frente a una crisis para que no termine impactando en nuestra gente y destruyendo esto que tanto nos ha costado levantar. El trabajo, la producción, la competitividad, las esperanzas y las ilusiones de los argentinos. Es necesario que todos sepamos que tenemos que hacer un esfuerzo para superar diferencias estériles, debates inútiles, no porque el debate sea mal, al contrario, ustedes saben que a mí me encanta debatir, sino porque muchas veces solamente por encerrarse en una pertenencia partidaria o pensar en cómo se desgasta un gobierno, cómo se desgasta una gestión, se terminan tomando decisiones que finalmente impactan negativamente en toda la sociedad, en toda la comunidad. Es necesario entonces tomar decisiones, tal cual lo dije en reiteradas oportunidades cuando nos tocó tomar todas estas medidas que venimos adoptando, proyectos de ley que hemos mandado a las cámaras para su tratamiento, como fue la de repatriación, y esterilización de capitales, para lograr, paliar este mundo que cada vez es más hostil, cada vez es más difícil y cada vez es más complejo. por eso quiero decirles que he decidido enviar este día lunes un proyecto al Parlamento argentino para convocar a elecciones el 28 de junio para todos los argentinos de manera tal que podamos que podamos que podamos superado el escollo electoral, superada la elección, todo lo que demanda normalmente una elección que siempre son posicionamientos muchas veces personales, partidarios, que poco tienen que ver con el interés de todos los argentinos. los argentinos necesitamos mucha tranquilidad, necesitamos mucha apertura, mucho diálogo alejado de los intereses partidarios o sectoriales porque la crisis es grave y demanda entonces una actitud diferente por parte de todos nosotros. Que todos los esfuerzos, que todos los esfuerzos estén orientados precisamente a lograr sostener la actividad económica y el nivel de empleo que es lo que va a seguir permitiendo mejorar estos índices sociales de los que nos hablaba Mario. Si no se sostiene el empleo argentinos, si no se sostiene la actividad económica no vamos a poder seguir sosteniendo los indicadores sociales y de calidad de vida de la gente. ¡Gracias!